El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos obtener la certificación orgánica. Vamos a tocar algunos puntos generales, como por ejemplo, cómo es que PromPerú se relaciona con la sostenibilidad. Vamos a ver el tema de qué certificaciones sostenibles son las que se encuentran en el mercado. Algunas estadísticas, ya que considero que las cifras son muy importantes también para poder aterrizar en qué es lo que estamos nosotros necesitando o a qué mercado podemos nosotros optar. Vamos a ver qué es una certificación, por si es que no lo conocen. Vamos a hablar de las principales certificaciones orgánicas que existen en el mercado, los pasos que necesitamos para obtener una certificación orgánica y al final nuestros programas, como el de gestión de la certificación orgánica y la trazabilidad en alimentos orgánicos. Entonces, para empezar, PromPerú y la sostenibilidad, es necesario conocer de qué manera nos relacionamos con PromPerú como entidad con respecto a estos temas de sostenibilidad empresarial. Primero, ¿qué hacemos? Buscamos promover los criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica dentro de los procesos productivos de las empresas exportadoras o empresas que tengan un potencial exportador. Segundo, también contribuimos a incrementar la competitividad de las empresas exportadoras de bienes y servicios en los diversos mercados internacionales. Y como un tercer punto, apoyamos en el fortalecimiento de las capacidades a nivel nacional y buscamos aportar en diversas políticas regionales. Siempre buscamos el fortalecimiento de las capacidades y la mejora dentro de las empresas, ¿no? Para que puedan, obviamente, optar por un mejor proceso. La sostenibilidad, para hablar un poquito acerca de esto, no solo está vinculada al medio ambiente, ¿no? Algunas veces algunos piensan de que la sostenibilidad solo es medio ambiente. No. En realidad, la sostenibilidad está relacionada al entorno ambiental, al entorno económico y al entorno social. Y estos tres puntos forman los pilares, que son los tres pilares del desarrollo sostenible, ¿no? Y que esos pilares tienen como objetivo garantizar la integridad del planeta, mejorar la calidad de vida, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en el caso del pilar ambiental, la sostenibilidad que busca, busca fomentar, que se haga una agricultura amigable con el planeta, nos tiene que ayudar a conservar el suelo, el agua y los diversos recursos naturales en general. En el caso del pilar económico, ¿por qué es importante? Porque, bueno, nos permite a que los agricultores, ¿no?, puedan mejorar sus recursos económicos producto de toda la actividad que realicen en campo. Y en la parte social, es porque la sostenibilidad permite también la generación de nuevos empleos, ¿no?, dado que los diversos procesos se requieren de personal para que se pueda trabajar, ¿no? Entonces, la sostenibilidad se basa en estos tres pilares y justamente algunos aspectos son, en algunas normativas que ya vamos a ver más adelante, tienen un mayor peso, digamos, en la parte ambiental, otro tiene un mayor peso en la parte económica, otro tiene un mayor peso en la parte social, pero todos se relacionan y todos, de todas maneras, tienen que cumplir con algunos de estos pilares. Y justamente acá, para poder mostrarles las certificaciones sostenibles, ¿no?, y entrando un poco más en el tema que nos está, nos interesa el tema del día de hoy, ¿no?, ¿qué certificaciones podemos encontrar, no? Bueno, en esta lámina ustedes pueden observar un número pequeño, les puedo decir un pequeño, porque en realidad existen muchísimas más certificaciones de sostenibilidad a nivel internacional, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo muy, muy, muy pequeño de qué certificaciones podemos encontrar, ¿no? Como les dije, todas se basan en los tres pilares, ¿no?, el de ambiental, social y económico. Y hay certificaciones, para que puedan conocer un poquito, hay certificaciones que están enfocadas en algún producto en particular o en otras certificaciones que sí ven de manera transversal diversos productos, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar con las certificaciones que son destinadas netamente para el tema del café, ¿no? Como la certificación Starbucks, la certificación 4C, Café Practice, la certificación de Beer Friendly, que es para el tema de amigable con las aves, no es una certificación amigable con las aves. Tenemos la certificación US, la Rainforest, que ahora se han unido en una sola, ¿no? Existen otras certificaciones como, por ejemplo, para la parte forestal, la certificación FSC. Hay una certificación para la palma sostenible también, ¿no? La RCPO. Existen certificaciones orgánicas también exclusivas para el tema de los textiles, ¿no? Y la industria de la vestimenta, como la certificación GOTS. Otras certificaciones relacionadas al tema cuícola pesquero, ¿no? Como la certificación ASC, la certificación MSC, que es la Aquaculture Stewardship Council y la Marine Stewardship Council. Existen también certificaciones sostenibles más orientadas en el lado social, ¿no? En el ámbito social. Como, por ejemplo, el símbolo de pequeños productores. Tenemos la certificación Fairtrade, la certificación Fair for Life. Y también existen certificaciones que un poco más se orientan al lado económico ambiental, ¿no? Sin dejar de lado, obviamente, la parte social. Como, por ejemplo, tenemos la certificación Global Gap, ¿no? Junto con GRAPS, que es su adenda para la parte social, ¿no? Esta certificación ve mucho la parte de la inocuidad alimentaria con la parte de sostenibilidad. Se tienen las diversas certificaciones para las buenas prácticas también. La certificación BRCGS, ¿no? Que también ve mucho el tema de la parte de la inocuidad alimentaria. La certificación DEMETER, que es una certificación que está tomando un poco más peso últimamente, ¿no? A nivel nacional también, que es para la agricultura biodinámica, por ejemplo, ¿no? Y lo que nos interesa el día de hoy, las certificaciones orgánicas, ¿no? Hay certificaciones orgánicas que son obligatorias, ¿no? Como, por ejemplo, si uno quiere optar al mercado europeo, ¿no? Para el mercado orgánico, necesita la certificación para Europa, Europa, la certificación para Estados Unidos, ¿no? Se tiene la certificación para Brasil, se tiene la certificación para Perú, que ya vamos a hablar un poquito más de eso, para Japón, para Corea, ¿no? Diversos países ya van sacando un poco más sus certificaciones propias, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poco acerca, vamos a conocer un poco de estas cifras, ¿no? Las cifras estadísticas que dije que era de todas maneras muy importantes. En esta primera lámina pueden observar la evolución de los principales productos orgánicos peruanos. Esto he tratado de poder mostrarles, ¿no? A partir del año 2016 al 2020. En términos generales, ¿no? Y me imagino que últimamente con las noticias han visto, ¿no? Ha habido un incremento exponencial en el caso de las exportaciones del jengibre orgánico, ¿no? Y como pueden observar, su evolución desde el 2016 al 2020. Ha habido, pues, un aumento, pues, muy considerable, ¿no? Y un aumento que vale la pena resaltar. Mucho tiene que ver todo eso también con las propiedades que tiene el jengibre con respecto a diversas enfermedades, como tratamiento antiinflamatorio, qué sé yo, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy importante esto. Otro producto también que ahorita está aumentando mucho el tema de las exportaciones es el tema del arándano, ¿no? También, como pueden ver, la evolución ha tenido mucho aumento progresivo, ¿no? Y también luego está el caso del café, por ejemplo, otro producto bandera de nuestro país, que si bien es cierto, en el 2019 tuvo una baja muy, muy importante, ¿no? Hubieron diversos problemas. No solamente se puede hablar del tema de problemas climáticos, sino también del mismo manejo del café, de repente, ¿no? El tema de hallazgos de productos químicos, ¿no? En el mercado destino. Entonces, siempre ha habido ahí algunas dificultades en el 2019, perdón. Sin embargo, el año pasado, pues, hubo una mayor estabilidad, un mayor repunte de este café. También otros productos que podemos un poco resaltar en este cuadro. Tenemos a la palta y al mango, por ejemplo, ¿no? Que el año pasado también han tenido, pues, un aumento considerable, ¿no? Y así como pueden observar, existen otros cultivos que, bueno, en la mayoría va incrementando el tema de las exportaciones, ¿no? Sin embargo, otros por diversos factores también pueden verse un poco estancados. En esta otra lámina les quiero mostrar las exportaciones de los productos orgánicos, bueno, de los principales productos que han visto, ¿no? Ya, pero esto es con respecto al año 2020, ¿no? Para que puedan ver, pues, cuáles son los productos bandera, ¿no? Los productos que tienen mayor demanda en el mercado internacional, pero estamos hablando del mercado internacional orgánico, ¿no? Entonces, eso requiere una serie de consideraciones, una serie de esfuerzos por parte de los productores, ¿no? Por lo tanto, es bueno resaltarlo también. Bien, y continuando con un poco la información acerca de estadísticas, indicadores, ¿no? Indicadores orgánicos, en esta lámina les quiero presentar los principales indicadores que podemos observar sobre la agricultura orgánica, ¿no? Lo que se relaciona en agricultura orgánica a nivel internacional y a nivel mundial. Esta es una información que se ha sacado de una plataforma Fibel, esa es la fuente, ya, basado en fuentes de informaciones nacionales y data de las certificadoras. Ya esta plataforma, si ustedes pueden buscarla también, pueden encontrarla en internet. Tiene la información hasta el año 2018, ¿no? Me imagino que vienen trabajando ya las actualizaciones. Pero es importante resaltar estos indicadores, ¿no? Para ir conociendo un poco. A nivel internacional, a nivel mundial, mejor dicho, ¿qué países cuentan con actividades orgánicas? ¿Qué países manejan productores, ¿no? O empresas que tienen actividades orgánicas? Por ejemplo, a nivel mundial, hasta el 2018, contábamos con 186 países que forman parte de todo este movimiento orgánico. Otro indicador importante es conocer las tierras de agricultura orgánica, ¿no? ¿Cuántas tierras están destinadas a la agricultura orgánica a nivel mundial? Hemos tenido, hasta el 2018, un 71.5 millones de hectáreas de tierras orgánicas certificadas. En el 2019, cuando, perdón, en 1999, cuando recién inició todos estos movimientos de la agricultura orgánica y fue naciendo y fue tomando mucho más peso, ¿no? Habían solamente 11 millones de hectáreas. Entonces, pueden ver ustedes la diferencia, ¿no? En un incremento también resaltable con respecto al número de tierras de agricultura orgánica a nivel mundial, ¿no? Y los principales países, los principales países que tienen la mayor cantidad de hectáreas en orgánico, ¿no? Por ejemplo, Australia con 35.7 millones de hectáreas orgánicas, Argentina con 3.6 millones de hectáreas y China con 3.1 millones de hectáreas. Otro indicador importante es conocer el porcentaje total de tierras de agricultura orgánica. ¿Cuál es el porcentaje de las tierras a nivel mundial, no? Del total de tierras de agricultura. En el 2018, tenemos un 1.5% del total de tierras de agricultura. Entonces, es todavía una cifra muy pequeña, ¿no? Pero que esperamos que poco a poco vaya en aumento. Y los principales países son, por ejemplo, Liechtenstein, que tiene un 38.5% del total de tierras de agricultura orgánica. Samoa con un 34.5% y Australia con un 24.7%. Otro indicador que considero también muy importante es conocer el número de productores, ¿no? En el 2019, a nivel mundial, teníamos un total de 200.000 productores, nada más. Ahora, en el 2018, estos productores han incrementado un 2.8 millones de productores que manejan la agricultura orgánica, ¿no? Y entre los principales países, tenemos a India con más de un millón de productores, Uganda con 210.000, 352, Etiopía con 203.602. Entonces, los números, así, esperamos también que vayan en aumento, sobre todo en los principales países donde se desarrolla esta agricultura orgánica, ¿no? En el caso del consumo per cápita, al 2018 tenemos un consumo per cápita de 12.8 euros, ¿no? Sin embargo, esto es un promedio, ¿no? A nivel mundial. Sin embargo, como pueden observar en la columna de los principales países, la diferencia es abismal con respecto a Suiza, ¿no? Que su consumo per cápita es de 312 euros, Dinamarca de 312 y Suecia de 231 euros. O sea, son mercados también muy atractivos para poder llevar nuestros productos orgánicos. Y el número de países con regulaciones orgánicas, ¿esto qué quiere decir? Países que cuentan con una normativa, ¿no? Para el tema de la producción orgánica. No es lo mismo que tengan solo actividades, ¿no? Sino que países que ya cuentan con un estatuto, con un reglamento, con una normativa, con una ley, ¿no? En el 2018 tenemos a 103 países. Entonces, estos son unos indicadores que me gustaría que quería darles a conocer un poco para que puedan ver y puedan dimensionar, ¿no? Este tema de la agricultura orgánica a nivel mundial. Entonces, ahora ya dejando de lado las estadísticas, vamos a ver primero generalidades, ¿no? De nuestro tema. Por ejemplo, ¿qué es una certificación? ¿Qué vendría a ser una certificación? Una certificación es un procedimiento mediante el cual un organismo, una entidad, ¿no? Da una garantía por escrito, ¿ya? De que un producto, un proceso, ¿no? O un servicio está conforme con los requisitos especificados, es decir, con los reglamentos. La certificación es, en consecuencia, entonces, el medio que nos va a garantizar, ¿no? Que estamos trabajando con un producto que es conforme a una normativa, que cumple con los documentos normativos, ¿no? Y es un producto que en verdad tiene un aval, una garantía. Esta certificación, ¿cómo la vamos a materializar? Bueno, se materializa mediante un certificado, ¿no? Como pueden observar acá en la parte derecha, es un ejemplo de un modelo de certificado. ¿Y el certificado qué vendría a ser? Bueno, el certificado es un documento en sí, ¿no? Que es emitido conforme a las reglas de un sistema de certificación y que nos va a indicar con suficiente confianza, ¿no? Que un producto, que un proceso, que un servicio, que está totalmente identificado con un nombre de una empresa, ¿no? Está conforme a una norma o a un documento normativo, ¿no? Entonces, para entrar ya un poco más al proceso de certificación, hay que conocer también cuáles son los principales actores. Los principales actores que forman parte de todo este proceso tenemos, ¿no? Primero, el productor u operador al organismo de certificación y a los consumidores. Ahora, ¿quiénes son los productores u operadores, no? Se le conoce como operador a la empresa, persona, grupo, de repente asociación de productores, cooperativas, ¿no? La entidad que busca obtener una certificación, ¿no? Los que buscan implementar una norma para así poder obtener este documento que les avala, que en verdad han implementado y están trabajando acorde a estos reglamentos. Ese es el operador. Normalmente, en el mundo de las certificaciones, sobre todo las certificaciones orgánicas, se le conoce como operador. También tenemos a los organismos de certificación, ¿no? ¿Quiénes son? Son las entidades o agencias, ¿no? Certificadoras que evalúan el cumplimiento normativo de ¿quiénes? De los operadores, ¿no? Las personas, los productores que van a acceder. Son los que van a auditarles, en otras palabras, ¿no? Van a auditar, van a ver el cumplimiento normativo. Y finalmente, el consumidor. ¿Por qué lo nombro? Porque el consumidor es un actor importante, ya que solicita al mercado estos productos que cuenten con estándares de calidad, que cuenten con estándares de sostenibilidad y se fijan primero en la composición del producto, ¿no? Quieren saber cuál es, de qué lugar proviene, cómo ha sido manejado, ¿no? Qué insumos han utilizado para poder procesar este producto, qué aditivos han agregado, ¿no? Y busca el consumidor que en esos productos haya, pues, la presencia de una señal oficial, ¿no? En este caso, un logo. Un logo que les permita ver que efectivamente ese producto que están adquiriendo cuenta con todos los requerimientos de calidad que ellos están buscando, ¿no? Entonces, es por esto que se demuestra la importancia de obtener una certificación. No solamente es la diferenciación, sino también darle la garantía a nuestros consumidores que nuestro producto cumple con los estándares que ellos están solicitando. La predilección hacia algunos productos de la agricultura ecológica últimamente se debe, ¿no? A las diversas preocupaciones que están relacionadas con la inocuidad de los alimentos, ¿no? Pero también responde principalmente a todas estas exigencias medioambientales y de salud humana, ¿no? Como el hecho de no consumir productos que tengan compuestos químicos, insecticidas, ¿no? Productos químicos prohibidos o que sean productos con límites altos de contaminación, ¿no? Entonces, a partir de eso es lo que nace, ¿no? Si la seguridad sanitaria de los alimentos es un derecho independiente del producto comprado, ¿no? Sea un estándar o un certificado, normalmente los consumidores perciben a estos productos como productos más seguros, ¿no? Y por eso es que optan por consumirlos. Perdón. Luego, un poquito para más o menos comentarles acerca de las ventajas antes de pasar ya a la parte de las propias certificaciones orgánicas, ¿no? La ventaja de tener una certificación o de contar con un certificado, ¿no? Es primero identificar y diferenciar el producto, ¿no? Esto con un certificado nos vamos a diferenciar como ya les he comentado. Otra cosa es también, otra ventaja es dar credibilidad al trámite mediante la garantía, ¿no? No es una garantía de que yo como empresa te estoy diciendo, no, efectivamente mi producto es certificado, no. Me está haciendo una evaluación un organismo acreditado, un organismo externo, el cual me va a dar la garantía para poder brindarle al consumidor un producto conforme a sus intereses, ¿no? Otra ventaja también es que con las certificaciones creamos un valor agregado a todos los niveles de la cadena de producción. También con una certificación como empresa somos más reconocidos, nos podemos dar a conocer también muchísimo más, podemos ampliar nuestros mercados. También otra ventaja es ganar y conservar la confianza de los consumidores y eventualmente beneficiarse de una promoción colectiva o una promoción como país, ¿no? Entonces, en el caso de las certificaciones orgánicas, ¿no? Ya vamos a entrar un poco más al tema que nos interesa, es entre las certificaciones orgánicas más comerciales tenemos la certificación de Estados Unidos, ¿no? La USA, ¿no? Que es del programa nacional orgánico. También tenemos la de la Unión Europea, que es el logo que ven a la mano superior derecha, ¿no? Que es como una forma de hoja con estrellas. La normativa de Japón, ¿no? Orgánico Japón es la normativa JAS. Tenemos la norma para Brasil, tenemos la norma de certificación orgánica para Canadá, tenemos la de BioSwiss, la de Naturland, ¿no? Y obviamente no podemos olvidarnos de nuestra norma orgánica peruana, ¿no? La cual no he colocado ahí como un sello porque ahorita no contamos con un sello orgánico nacional. Sin embargo, están en proceso de elaborarlo, ¿no? En proceso de elaboración. Próximamente esperamos contar con uno para que nuestros productos sean reconocidos internacionalmente con ese logo, ¿no? Entonces, unos puntos o aspectos claves con respecto a estas certificaciones es que, por ejemplo, en el caso de la certificación de Canadá, si ustedes ya cuentan con una certificación orgánica de Estados Unidos, para acceder a la certificación de Canadá solamente necesitaría contar con una carta, ¿no? Elaborar una carta a su empresa certificadora para que le puedan brindar la equivalencia, ¿no? Otro punto importante es que en el caso de la norma orgánica europea, ¿ya? La norma orgánica europea ha tenido una actualización, ¿no? Algunos me imagino que ya lo sabrán. Esta actualización iba a entrar en vigencia a partir de este año, ¿no? Del 1 de enero del 2021. Sin embargo, se ha visto, bueno, la misma comunidad europea, ¿no? Han dado una ampliación para el próximo año, ¿no? Para el 1 de enero del 2022, con algunos aspectos que pueden irse regulando hasta el 2023-2025, ¿no? Dependiendo de los puntos de la normativa. Esta norma es muy importante para los que quieren entrar a todo este mundo orgánico y, sobre todo, quieren acceder a la normativa orgánica europea, ¿no? Puedan contar con estas normas y ver punto por punto qué es lo que la norma pide ahora, ¿no? Porque la norma europea se está volviendo, o se ha vuelto, muy exigente últimamente, ¿no? Entonces, es necesario ver bien, ¿no? Qué puntos están de repente como empresa necesitando mejorar, ¿no? Qué puntos de repente sí lo están cumpliendo. Porque es una norma que se va a volver cada vez más exigente debido a los diversos hallazgos de productos químicos, ¿no? Que se ha tenido dentro del... No solamente hablo de los productos exportados de Perú, ¿no? Sino también de otros países. Entonces, es por ese motivo que la Unión Europea está siendo mucho más estricta. Y en el caso de nuestra normativa peruana, ¿no? También hemos tenido una actualización. Esta actualización ha estado en vigencia desde el 6 de agosto del año pasado, ¿no? Y que también es una norma que, bueno, ahora es mucho más específica, ¿no? Es mucho más explicativa, ¿no? Entonces, también ustedes ahí, si es que en el anterior decreto, que era el 044-2006, tenían algunas dudas, ¿no? En esa nueva, que es la 002-2019, ya van a poder subsanar esas dudas, ¿no? Esas consultas o esos diversos aspectos que han quedado, pues, un poco al aire, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los pasos, ¿no? Para poder obtener esta certificación orgánica. Primero, obviamente, tenemos que ver el tema de nuestro mercado. No hemos elegido un mercado. Ya queremos optar por Estados Unidos o queremos optar por Europa o, de repente, mi idea ahorita es Estados Unidos, pero en paralelo ver, ¿no? O algún cliente en Europa, perfecto, ¿no? La cosa es identificar, elegir cuál es el mercado que nos interesa. Primer punto es, tenemos que definir qué tipo de operador vamos a ser. Ya conocemos qué significa un operador, ¿no? Entonces, puede ser un operador, una empresa, una persona, ¿no? O un grupo de productores. Entonces, ¿qué nos dicen las normas orgánicas? Las normas orgánicas nos piden que tenemos que definir si seremos un operador grupal, ¿no? De asociaciones, cooperativas o de empresas, qué sé yo, ¿no? O un operador individual, ¿no? Que es un solo productor o una sola empresa. Entonces, ¿por qué es importante definir esto? Porque para los que conocen, ¿no? El tema de las certificaciones, para el caso de un operador grupal, las normativas exigen un mayor número de documentos, exigen un mayor control. Piden que como operador grupal se instale un sistema interno de control, ¿no? Quien es la entidad que va a velar por el buen funcionamiento de todas las normas que se están implementando dentro de una asociación. Entonces, es muy importante definir eso. A diferencia de un operador individual, ¿no? Un operador individual no necesita un sistema interno de control. Puede tener su sistema de gestión, pero no necesariamente un sistema interno de control, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, además, ¿no? Cuando uno va a realizar las auditorías bueno, van a solicitar una auditoría, un organismo de certificación, van a venir a hacerles la auditoría externa. Un operador grupal, ¿no? En un operador grupal, una auditoría puede durar mucho más de una semana, dependiendo del número de productores, dependiendo de la muestra, dependiendo de las zonas en donde se encuentran los campos, las plantas, los puntos de acopio, ¿no? Puede demorar muchísimo más o puede también pedir que haya un mayor número de auditores, ¿no? A diferencia de un operador individual, ¿no? El tiempo que se necesite para hacer una auditoría externa puede ser muchísimo menor, ¿no? Yo como auditora he realizado auditorías o inspecciones a empresas así individuales, ¿no? De un día de duración. En cambio, en los operadores grupales, a veces nos íbamos tres inspectores, ¿no? A realizar auditorías durante toda una semana, ¿no? Evaluando porque el número de productores era muchísimo mayor, ¿no? Entonces, primero definan eso, tienen que tenerlo claro antes de hacer alguna solicitud. Otro punto importante es que deben de definir cuál es el alcance de la certificación, ¿no? Si bien tienen ya su interés en el mercado, tienen que ver qué normas van a aplicar, ¿no? A veces me preguntan algunas empresas, ¿no? ¿Puedo aplicar a una sola norma orgánica, no? Ahorita me gustaría solo uno porque estoy recién viendo o porque tengo un cliente en Estados Unidos que me está pidiendo, ¿no? O es obligatorio que tenga que aplicar a dos o a tres, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que uno recomienda, no? Bueno, la verdad, el alcance es variable, ¿no? Lo que sí es importante considerar dos puntos acá. Primero, que si van a optar por una, van a optar por producir, van a optar por de repente vender productos orgánicos dentro del territorio nacional, ¿no? Sí o sí deben de aplicar a la normativa orgánica peruana. Así sea de productos para venta local, sean productos de exportación o importación, tienen que cumplir con la normativa peruana, ¿ya? Eso es un punto muy importante. Y en el caso de otras normativas, ¿ya? Normalmente las empresas certificadoras, ¿qué hacen, no? Proponen sus servicios en paquetes, ¿no? Con las tres normas más solicitadas en el medio. Por ejemplo, la certificación de Estados Unidos, la de Europa y la de Perú. Le cotizan, uno, ustedes hacen una solicitud y les cotizan para las tres, ¿no? Normalmente se trabaja así. ¿Por qué? Porque un solo auditor puede ir a evaluar las tres normas y se hace la evaluación en simultáneo. No es que un día es una norma, otro día es otra norma, otro día es otra norma. No. En el caso de estas tres normas orgánicas, se evalúan en simultáneo, ¿no? Entonces, es lo que normalmente se les podría recomendar, ¿no? Obviamente, mientras más número de normas a evaluar, es un mayor costo, ¿no? Eso sí tienen que tener en cuenta, pero ya depende de la empresa certificadora con la que contacto, ¿no? Ahora, ¿qué les recomiendo? Que vean bien el mercado. No se limiten a solamente tres normativas de tener posibilidad o de ir aumentando su mercado, ir aumentando sus clientes. Pueden expandir a otros países. Otra norma, por ejemplo, que solicitan mucho también es la de Japón, por ejemplo, ¿no? La norma de Corea también, ¿no? Están solicitando. Ahora último también la de Argentina. Entonces, pueden ustedes ir viendo, ¿no? Y también considerando su mercado, considerando su disponibilidad económica para que puedan acceder a esas normas. Otro punto importante que debemos de saber es cuál es el ámbito, ¿no? Cuál es el ámbito de aplicación de la certificación orgánica. Las normas de producción orgánica abarcan toda la cadena, ¿ya? Puede ser desde la producción en campo, puede ser el almacenamiento, la post cosecha, el procesamiento y al final la transformación y la comercialización del producto, sea de venta local, exportación o importación. Las normas pueden abarcar toda la cadena. Sin embargo, uno como empresa de repente no necesariamente va a contar con todos los eslabones de la cadena dentro de su propiedad, dentro de su manejo. A veces en la parte de campo, la parte productiva, son las asociaciones las que manejan solamente la parte productiva. Y luego hay una empresa que puede contar con una planta de proceso y una oficina comercial que va a adquirir este producto, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso del café, tenemos un café en una zona, ¿no? De Jaén, por ejemplo, el cual forma parte de una asociación, Asociación de Cafetaleros de Jaén. Y ellos son los que se encargan de toda la parte de campo, ¿no? Lo llevan, hacen su beneficiado del café, lo llevan a un centro de acopio que forma parte, que puede formar parte de la misma asociación o puede formar parte de alguna otra empresa, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de dos operadores que forman parte dentro de esta cadena. Ahora, esta planta de proceso y acopio, ¿no? Hace, pues, todo el tema de la evaluación, de calidad, ¿no? Los diversos aspectos, el pesado, el tema del almacenamiento, ¿no? Y esta misma empresa puede tener su oficina comercial y vender de forma directa, ¿no? O también puede producir para vender, pues, a un tercero, ¿no? Entonces, no es que un solo operador maneje toda la cadena como orgánico. No es obligatorio que se maneje toda la cadena tampoco. Va a depender mucho del ámbito que ustedes quieran aplicar, ¿no? O de cuánto es que forman parte su cadena, ¿no? De cuánto forman parte su cadena, de qué eslabones. Ya, entonces, también es importante conocer eso. ¿Puede ser una asociación con también con su oficina comercial? Sí, puede ser. ¿Puede ser solamente la asociación? Sí, puede ser solamente asociación y planta de proceso? También, ¿no? Entonces, es variable. Ahora, otro punto importante que tenemos con Nucer es la implementación de la normativa aplicada, ¿no? He visto ahí que están haciendo algunas preguntas con respecto a las diversas normas, que es lo que nos piden. Pero, en general, esta, si es que yo me pongo a hablar un poco más ahora acerca de los puntos de la normativa, cada uno nos demoraríamos muchísimo más tiempo, ¿no? Pero les he dado en esta lámina un resumen, ¿no? Acerca de los principios de la producción orgánica, ¿no? Esto hablo solamente ahorita en la parte de campo, pero también en la parte del proceso hay ciertos principios que hay que cumplir, que están muy relacionados en realidad, ¿no? Entonces, uno de los principios es la interacción armoniosa con el medio ambiente, ¿no? Nuestras prácticas tienen que fomentar un equilibrio con respecto al medio ambiente, un equilibrio con respecto al uso de los recursos naturales, el respeto, sobre todo, a la flora y fauna que existe. Otro principio es la producción de alimentos sanos inocuos. ¿Por qué? Porque, obviamente, las normativas orgánicas, clarísimo, se encuentra detallado, ¿no? Que no se debe de aplicar productos químicos prohibidos, ¿no? Incluso las normas tienen al final anexos donde se encuentran los diversos productos permitidos, ¿no? Y productos que sí podrían aplicarse en la producción y procesamiento. Entonces, ese es otro principio. Otro principio es mantener la diversidad genética, porque justamente la agricultura orgánica o las normas orgánicas no buscan la producción de monocultivos, ¿no? Si no buscan que haya una diferenciación dentro de la parcela, una variedad, no ver solamente un monocultivo, ¿qué te hace pensar? Que de repente, en realidad, has aplicado algún producto químico, ¿no? Porque el control sanitario en un monocultivo es muy difícil. El no uso de organismos genéticamente modificados o sus derivados. Eso está completamente claro en todas las normas. La tecnología, ¿no? Los diversos derivados de los organismos genéticamente modificados están totalmente prohibidos, ¿no? Y no se están considerando en todo este tema del orgánico, ¿no? Ni siquiera en las semillas, ningún derivado. Otro principio es que se minimizan todas las formas de contaminación. Exacto, porque no solamente vemos el tema de que no se apliquen químicos, ¿no? Sino también vemos el tema de que los campos estén limpios, sin desechos, el tema de que se prohíba la quema, ¿no? Entonces, todo eso se ve como una parte de evitar la contaminación. Y otro principio es el empleo de recursos renovables, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, que es más o menos un resumen, ¿no? De lo que nos piden las normativas, ¿no? Las generalidades, digámoslo así, se tienen que cumplir, ¿ya? Entonces, si uno recién va a optar por una certificación orgánica, tiene que conocer bien la norma. Saber si en verdad está trabajando, está haciendo estas prácticas, estas actividades, ¿no? En campo. Si está cumpliendo con el hecho de no aplicar producto químico, si en realidad sus proveedores de semillas son de semillas naturales, no son de semillas provenientes de los organismos genéticamente modificados, ¿no? Entonces, es una serie de aspectos que hay que tener en cuenta y hay que considerar al momento de aplicar una norma. Ahora, esto se tiene que hacer con muchos meses de anticipación a una solicitud de una certificación. ¿Por qué? Porque a veces ha pasado, ¿no? Y he visto casos de que las empresas a última hora hacen las implementaciones y al momento de realizar o de llegar el auditor, pues se encuentra con muchos puntos que no están cumpliendo, ¿no? Y estos puntos que no cumplen se generan dependiendo de la gravedad en no conformidades, ¿no? O en observaciones que ellos tendrían que levantar. Entonces, es muy importante que al momento de acceder, antes de acceder a una certificación orgánica, tengamos bien claro y seamos conscientes de que estamos implementando la normativa de forma correcta. Ahora, otro punto cuando ya tenemos, justamente no les digo paso a paso, ¿no? Como ya tenemos nuestra norma elegida, ya tenemos el ámbito que vamos a acceder, ¿no? Para la certificación, que es lo que vamos a certificar dentro de nuestra empresa, ya hemos realizado la implementación de los diversos aspectos que nos piden la norma, ¿no? Cuando ya tenemos eso, recién podemos elegir a nuestro organismo de certificación, ¿ya? ¿Qué organismos de certificación hay a nivel nacional? Bueno, existen varios organismos, ya acá les he puesto algunos ejemplos, que manejan orgánico, no solo orgánico, ¿no? Sino otras normativas también. Tenemos, por ejemplo, Biolatina, Kiwa BCS, Control Union, Imocontrol, OCI Internacional, Ceres, Ecosert, Mayacer y CAE. Estos organismos normalmente son muy pocos los que manejan su central, digamos, acá en Perú. Sin embargo, la comunicación con ellos, así sea su central en otro país, es muy, muy, muy rápida. ¿Por qué? Porque cuentan con oficinas acá, ¿no? A nivel nacional. Entonces, de repente algunos de ustedes ya conocerán estas empresas o ya han trabajado con esas empresas certificadoras. Yo no les podría recomendar una, porque en realidad cada empresa certificadora maneja sus procedimientos de forma, pues, puntuales por cada una, ¿no? El tema de los costos también es otro punto que como empresa ustedes deberían de ver, ¿no? ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Primero, pedir cotizaciones, ¿no? A por lo menos tres empresas para que les puedan brindar todos los gastos que generaría, pues, certificar con ellos y así poder evaluarlo, ¿no? En el tema de los auditores dentro de los organismos de certificación, miren, los auditores en realidad tienen que cumplir con la normativa, tienen que cumplir con las evaluaciones. Entonces, no creo que haya una que trabaje mejor que otra en el tema de las evaluaciones, ¿no? Otro punto importante es el tema de los tiempos. Siempre asegúrense, ¿no? De preguntar más o menos cuánto tiempo demoraría obtener mi certificado en cada una de estas empresas certificadoras con las que ustedes quieran cotizar o quieran preguntar. ¿Por qué? Porque sí es importante conocerlo porque algunas empresas tienen un mayor rango de días, ¿no? Para poder emitir un certificado. Otras te dicen, bueno, si no tienes no conformidades, tu certificado lo obtienes en un mes. Otras te dicen, si tienes no conformidades, tienes que levantarlas, tienes cierto número de días y luego de ya haber levantado todas estas no conformidades, nos vas a tener que dar al menos un mes, mes y medio para poder emitirte el certificado. Entonces, es importante también, viendo este tema del número de días, que ustedes planifiquen con mucha anticipación el tema de las certificaciones. Ya si quieren optar por una auditoría, quieren pasar auditoría, ¿no? Tienen que ver bien, ¿no? Yo recomiendo que al menos dos meses antes ustedes ya empiecen el contacto con la empresa certificadora. Y si se trata de renovaciones, que de repente ustedes ya cuentan con una certificación, de la misma forma, ¿no? Mes y medio, dos meses, para que vayan haciendo todo el tema de los papeles, la documentación que necesitan, ¿no? Para que no les agarre que el certificado vence en una semana y recién, ¿no? Y el organismo de certificación no te va a decir, ok, te hago la auditoría mañana, ¿no? Muy difícil. Entonces, siempre ellos manejan con tiempos, ¿no? Entonces, también se los recomienda a las empresas, a los operadores, que tengan en consideración estos tiempos. Otro aspecto importante, otro punto importante para obtener la certificación orgánica es contar con un plan de sistema orgánico. Normalmente, las certificadoras son las que te brindan un formato para que tú puedas tener tu propio plan. Este formato va a depender de si es que aplicas como productor, como procesador o si aplicas por los dos. ¿Qué nos dicen las normativas acerca de este plan, no? ¿Qué es lo que se pide? Dice que el productor o elaborador de una operación que pretenda vender, etiquetar o representar productos agropecuarios como orgánicos o hechos con ingredientes o grupos alimenticios orgánicos, ¿no? Deben de desarrollar un plan de sistema de producción o elaboración que sea acordado entre el productor y el organismo de certificación acreditado, ¿no? Por eso les digo de que normalmente las empresas certificadoras brindan estos formatos, ¿no? Para que puedan ustedes completarlo, ¿no? Completar con toda la información que también ellos están requiriendo. Entonces, ¿cuál es el paso, no? Primero les entregan, ¿no? Ustedes hacen la, solicitan la cotización, hacen un primer contacto con esta empresa certificadora y luego piden que les manden los documentos. La empresa certificadora les va a dar los documentos para que completen, les va a dar su plan y luego ustedes tienen que enviar a la empresa certificadora para que ellos puedan revisarlo, ¿ya? Acá ya empiezan a contar más o menos los días, ¿no? Dependiendo de la carga de la empresa certificadora, pueden revisarlo inmediato, de repente se pueden demorar unos días, ¿no? Van a revisar que estén cumpliendo, que hayan llenado todos los aspectos, de repente si hay alguna duda con respecto al plan, ¿no? De repente algo que no han puesto, igual la empresa certificadora se comunicará con ustedes. Luego de la revisión del plan se hace la planificación de la auditoría, ¿no? Esta planificación normalmente se hace una propuesta, ¿no? La empresa certificadora les dice la disponibilidad del días para que puedan ir a hacerles la auditoría, ¿no? Puede ser también que el mismo auditor orgánico se contacte con ustedes y le diga, ¿sabe qué? Estoy planificando y para su auditoría va a ser para la última semana de abril, ¿no? El último lunes estoy ahí en su empresa a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces se hace la planificación. Junto con esta planificación que puede ser en primer instancia de forma verbal, también la empresa certificadora tiene que enviarles a ustedes la programación, ¿no? Es un plan, un programa, ¿no? Así, donde se indique, ¿no? Llegada, quiénes van, ¿no? Si va un auditor, dos auditores, qué es lo que van a revisar, cuál es el objetivo. No tienen que vindarles a ustedes este documento, pero que ustedes conozcan, ustedes sepan y puedan estar preparados. Ahí también van a ver cuántos días va a durar la auditoría, ¿no? Entonces, para que puedan ustedes conocer. Y luego viene el aspecto clave, ¿no? El más importante, a mi parecer, que es el tema de la auditoría in situ, ¿no? Ya cuando está llegando el grupo de auditores o la empresa certificadora evaluarlos, ¿no? Entonces, cuando se hace la auditoría, ¿qué es lo que se realiza ahí, ¿no? Primero se hace una revisión documentaria, ¿no? Bueno, antes que esto, de todas maneras, se hace una reunión de apertura, ¿no? Tal cual lo dicen las ISO sobre sistemas de auditoría, ¿no? Se hace una reunión de apertura. Y en esa reunión de apertura, el grupo de auditores o el auditor explica el motivo por el que está, explica cuál va a ser el plan. Ustedes como empresas certificadoras pueden, de repente, hacer algún cambio con respecto a la programación. Es viable, es factible, se puede hacer. Pero, obviamente, he conversado con el auditor, ¿no? En ese momento, la reunión de apertura es justamente para eso. Si ustedes tienen algunas dudas de qué es lo que necesita o algo, también, ¿no? En la reunión de apertura pueden hacer todas las consultas. Luego se pasa a una revisión documentaria, revisión de documentos. Cada empresa debe contar con una serie de documentación, de procedimientos, de registros, ¿no? Que se necesitan evaluar. Se necesita ver que estén correctamente llenados, que estén actualizados, ¿no? Y que cuenten con la información de forma real. Entonces, si hablamos de un operador grupal, la revisión documentaria es prácticamente una revisión al sistema interno de control, ¿no? El sistema interno de control puede contar con procedimientos, con capacitaciones, registros de los mismos productores, los files, lo que le dicen, los files de productores, los diversos reglamentos, estatutos, todo. Todo eso se revisa en esta primera etapa, ¿no? En la parte de la revisión documentaria. Si es un operador individual, no crean que se salvan, sino que también se revisan, pero los documentos de un operador individual son un poco, puedo decir que son un poco más sencillos, ¿no? Pero en el sentido de que es menos la información que se tiene que estar ahí, se tiene que estar viendo, tiene que estar cuadrando, ¿no? En el caso del operador grupal, a veces, ¿cuál es la deficiencia que he observado, no? Que no tienen la información completa de todos los productores o que algunos productores en el momento llenan, empiezan a llenar toda la información, ¿no? Entonces, eso es algo que a veces dificulta al momento de hacer una auditoría, ¿no? Que no se tiene toda la información completa. Entonces, acuérdense, es importante procedimientos, registros actualizados, ¿no? Toda la documentación también de la empresa misma, como documentos legales, tienen que estar a la mano, los diversos registros de capacitaciones y si se tienen productores, pues, todo el file, ¿no? Los archivos de cada uno de los productores. Luego, normalmente esta revisión, perdón, dura, puede ser, si es un operador grupal, puede ser un día o dos. Si es un operador individual, pueden ser cuestión de una mañana, ¿no? O unas horas. Luego de la revisión documentaria, se pasa a la misma auditoría en campo, auditoría en planta, ¿no? Donde sea. Puede ser también la revisión de los almacenes, la parte comercial. Entonces, en esta etapa, el auditor va con algún representante de la empresa a revisar cada una de las instalaciones, ¿no? Para ver de forma visual, ¿no? Para observar, nos han dicho, confirmar de que los productores, que la empresa está cumpliendo con todas las normativas, ya. Me pueden preguntar a veces, Ana Lucía, pero ¿revisan todo en realidad? Yo les diría que deberían de revisar todos los ambientes, todas las instalaciones. Algunos casos, va a depender mucho del tipo de auditor que esté, ¿no? Pero sí, se solicita de que se pida a la empresa, ¿no? Que nos dé acceso a todos los ambientes dentro, ¿no? Si es campo, se va al campo, se visita a cada uno de los productores, cada uno de los campos. Si es proceso, se revisa la planta, ¿no? Que esté cumpliendo con todo. Si cuentan con almacenes, también. Si manejan producto convencional y orgánico en almacén, también, ¿no? Que haya una diferenciación, que se evite todo tipo de contaminación. En estos puntos, se revisa también todo, mucho el tema del control de plagas, por ejemplo, ¿no? Control de plagas dentro del almacén, dentro de las fábricas, ¿no? Las plantas de proceso. Se revisa en el tema de si es que estamos en campo y son productores. Se hace la entrevista al productor también para saber si efectivamente el productor ha recibido alguna capacitación o de repente no, ¿no? Si el productor conoce, al menos de forma general, las normativas orgánicas, ¿no? Entonces, eso también. No hay que tener miedo al momento de pasar una auditoría. Sé que muchas empresas a veces se ponen nerviosos, ¿no? Pero lo mejor es tratar de estar tranquilos para poder brindar la información, pues, certera, la información real. Y el auditor, a veces hay de todo, ¿no? Hay auditores que son mucho más incisivos, son auditores que se muestran un poco más accesibles a la comunicación, ¿no? Más que nada la comunicación. Pero al final todos tienen que evaluar de la misma manera el tema del cumplimiento, si se cumple o no se cumple. Y finalmente, luego que pasa en la auditoría, ya el auditor les indica en la reunión de cierre acerca de qué es lo que no están cumpliendo, la mejora o qué es lo que están haciendo bien o de repente si todo está claro, correcto, conforme. También les dicen, ¿no? No hemos encontrado ningún tipo de incumplimiento a la norma, ¿no? Entonces, luego se ve que en cuánto tiempo van a terminar el reporte o van a pasar el informe de auditoría a que lo revise el comité de certificación dentro del organismo de certificación, ¿no? Entonces, estos números de días son variables, ¿ya? Si no hay muchas no conformidades, un auditor puede tener su informe en menos de una semana. Si hay no conformidades, como les decía, va a demorar un poco más. Y normalmente los comités de certificación sí se demoran aproximadamente un mes de repente, ¿no? Para poder ya emitir el certificado o emitir el veredicto final, ¿no? Entonces, por eso, desde ya, calculen bien sus tiempos. Este reporte se lo envían a ustedes, obviamente, ¿no? Para que ustedes puedan conocer en qué puntos están fallando y en qué puntos están cumpliendo con todo, ¿no? Y luego la decisión de la certificación, ¿no? Se les va a decir, se les comunica, ¿no? Que si es que ustedes van a obtener el certificado o de repente si es que no obtienen el certificado, ¿no? Que también puede pasar. Y si en el caso de las renovaciones, igual, ¿no? Si, ok, continúan con su certificación orgánica o si es que no se le renueva la certificación o de repente se le suspende o de repente, no sé, por opción X razones se le cancela, ¿no? Entonces, con eso sería todo este proceso de cómo obtener una certificación. Ustedes ya con un certificado, ustedes pueden promocionar sus productos como orgánico en la etiqueta que va y el logo, ¿no? Ya ustedes tienen ese aval que su producto es orgánico. ¿Qué pasa? Que he visto algunos productos, por ejemplo, que dice 100% orgánico y cuando se revise la etiqueta, reviso de un lado, otro lado, no se observa ningún tipo de información como pide la normativa, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las empresas o algunas empresas tienen desconocimiento de estas normas, tienen desconocimiento de todo el proceso como se debe cumplir y que simplemente porque es un producto que lo manejan sin ningún aditivo, lo ponen como orgánico, ¿no? Pero no ha pasado por ninguna auditoría, no ha pasado por ningún proceso de certificación. Ya entonces eso también hay que tener en cuenta. Luego, ya terminando esta parte de cómo obtener la certificación orgánica, quiero comentarles también acerca de nuestros programas, que es lo que nosotros manejamos en PROM Perú, ¿no? En la oficina en el Departamento de Comercio Sostenible. Tenemos diversos programas de sostenibilidad, como por ejemplo el programa de Mujeres Líderes y Exporta, los diversos programas ambientales, el programa de buenas prácticas de gestión ambiental rentable, los diversos programas de huellas, ¿no? De medición de huella ambiental, como de carbono, huella hídrica. Tenemos el programa de responsabilidad social empresarial, tenemos el de biocomercio, ¿no? Para todas estas empresas que manejan productos de la biodiversidad nativa. Y tenemos los programas relacionados a las certificaciones sostenibles y orgánicas, dentro del cual pueden encontrar al programa de buenas prácticas de comercio justo y los programas que voy a comentarles ahora rápidamente acerca del programa de gestión de certificación orgánica y el programa de trazabilidad de productos orgánicos. El programa de gestión de la certificación orgánica, ¿cuál es su objetivo? El objetivo de este programa es apoyar y guiar en la implementación de las normas de certificación orgánica para los tres mercados principales que les había dicho, ¿no? Para el caso de Perú, Estados Unidos y Europa. Y del sistema interno de control. También hacemos la implementación o apoyamos en la implementación del sistema interno de control. Para que así los beneficiarios, es decir, las empresas, asociaciones, puedan tener un producto con valor agregado y esté acorde a las exigencias de los mercados internacionales, que cada vez demandan un mayor número y variedad de productos sostenibles y libres de químicos. ¿Cuál es el beneficio de este programa? Primero, que ayudamos en la implementación de las normativas orgánicas, ¿no? Lo que buscamos es que el ámbito sea en casi toda la cadena, de preferencia toda la cadena, pero nos estamos enfocando más que nada en la parte de campo, ¿no? Campo y comercial. Proceso también vemos, ¿no? El tema de planta, pero sí o sí tiene que haber el tema de campo. Ya he tenido solicitud de algunas empresas que no manejan el tema de campo, ¿no? ¿Por qué? Porque compran la materia prima orgánica. Entonces, ahí digamos que no podemos acceder mucho. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es ayudar también a los productores, ¿no? A que puedan incrementar sus ventas mediante la diferenciación de sus productos. Otro beneficio es que van a contar con capacitaciones a los productores o socios de las empresas, ¿no? Capacitaciones en normas orgánicas, en las actualizaciones, que es lo más importante. La implementación del sistema interno de control, del SIC, ¿no? Y la implementación técnica y documental en las empresas. También vemos el tema de los documentos, ¿qué es lo que necesitan? ¿Cuál es la metodología de este programa? Este programa incluye las siguientes etapas. Primero se realiza un diagnóstico de la empresa, ¿no? Se ve la campa, el campo, perdón, la planta y la oficina. Se ve qué es lo que tienen, qué procesos manejan. Se pide un flujograma de la empresa para conocer cuál es todo su proceso, todo su flujo. Se ve también cuánto tiempo, hace cuánto tiempo ha vendido, ¿no? Está todo en este medio, si es que ya exporta o no exporta, si ha tenido solicitudes de exportaciones también, ¿no? Todo eso se realiza en el diagnóstico. ¿Y cuál es el estado también de la empresa, no? El estado en referencia a la certificación orgánica. Creo que se hace el diagnóstico, se evalúa a la empresa y se les dice si es aceptado o no dentro del programa. Se hace el tema de las capacitaciones. Ya se hace un conjunto de capacitaciones que son, están separados en módulos, ¿no? Tenemos seis módulos. El primer módulo es el de los principios de la certificación orgánica. El módulo 2 es el de normativas orgánicas y la certificación. Ya hablamos aquí netamente de las normas y las actualizaciones. El módulo 3 es acerca del sistema interno de control. El módulo 4 son las inspecciones internas, cómo es que se realizan, qué es lo que deben de tener en consideración y los puntos a aplicar. El módulo 5 es la formación de auditores internos, también en el caso de los operadores grupales. Y el módulo 6 es la implementación de la trazabilidad, ¿no? Para que también conozcan todo ese tema de qué documentos y todo lo que se pide en torno a la trazabilidad. En un tercer punto tenemos, o una tercera etapa, tenemos las visitas de implementación documental y de campo, ¿no? El año pasado, por el tema de la pandemia y este año en parte también, las visitas de implementación en realidad se han tenido que hacer de forma virtual. Se ha venido manejando las comunicaciones con las empresas así, debido a que no hemos podido realizar visitas in situ. No solo para proteger nosotros, sino en realidad para proteger también a los productores, ¿no? Evitar cualquier tipo de contacto. Entonces, este año se está viendo, ¿no? El tema también de seguir manejando algunos casos de forma virtual. En otros se va a tener que realizar las visitas, ¿no? Sobre todo para ver el tema en campo, ¿no? El cumplimiento de las normas en campo. Y en estas visitas se realiza también todo el tema de la implementación de los documentos. Como les dije, en el caso de los operadores grupales, se manejan cuadernos de productores, diversos documentos del sistema interno de control que se deben de tener. Y en el caso de, bueno, de las empresas, sí son documentos un poco más puntuales, ¿no? Una segunda etapa, perdón, una cuarta etapa son las visitas de evaluaciones periódicas. Esto quiere decir que nuestro equipo consultor está, no solamente va una vez y listo, ¿no? Les capacita y ya, no. Si no, se hacen seguimiento continuo, ¿no? Para que los productores, las asociaciones puedan estar cumpliendo con todas las recomendaciones y todo lo que se les está brindando para el tema de las implementaciones. Y al final terminamos una última etapa con la preauditoría. Ya como PromPerú, también brindamos esa etapa para conocer si la empresa en verdad cumplido con toda la implementación sugerida y si es que está apta, ¿no? Para recomendarle que efectivamente pase por una certificación ya, ¿no? Por eso también es muy importante la preauditoría. Todas estas etapas forman parte de este programa, que es un programa gratuito, ¿no? Si ustedes tuvieran algún interés en participar, me pueden escribir. Al final de la última diapositiva está mi correo. Pero tengan en cuenta estas consideraciones dentro de este programa, ¿sí? También como parte del programa hemos manejado, o hemos elaborado, perdón, unas herramientas, unas guías, que es el manual de capacitación en certificación orgánica. Para las empresas o asociaciones que quieren aprender cómo capacitar a sus productores en orgánico, tenemos un manual y una guía práctica para la implementación de la certificación orgánica. Esta guía ahorita la tengo todavía en actualización debido a estos cambios de las normas. Sin embargo, cuando la guía ya se encuentre totalmente definida y lista, ¿no? También podrá ser de acceso público, ¿no? Para todo el interesado que quisiera implementar. Y el otro programa que está muy relacionado a todo esto del mundo orgánico, ¿no? De la agricultura orgánica y la certificación orgánica. Tenemos el programa de trazabilidad en alimentos orgánicos. Primero, para que conozcan un poquito qué es la trazabilidad, es la capacidad de seguir el recorrido de un producto a través de toda la cadena de suministro. Hablando de cadena de suministro, producción, proceso, distribución, comercialización. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Es promover la implementación y el mejoramiento de los sistemas de trazabilidad como una herramienta de eficiencia operativa y de marketing que permita a las empresas conocer toda la información sobre la trayectoria de su producto desde su origen hasta su exportación y viceversa. La trazabilidad últimamente ha tomado bastante, bastante peso debido a que el mercado internacional solicita conocer, ¿no? Solicita conocer de dónde viene el producto. Los clientes ya no solamente ven el producto con la etiqueta y el logo orgánico y lo consumen. También buscan más allá, ¿no? Quieren saber quién hizo este producto, de qué zona viene, qué productor lo trabajó, ¿no? Todo eso buscan. Por eso la trazabilidad ha tomado mucho, mucho, mucho mayor peso ahora y es por eso que nosotros desde el 2016 venimos desarrollando este programa. La importancia de la trazabilidad, cumplir con las normas de producción orgánica, ¿no? Esa es una ventaja. Va a ayudar muchísimo al cumplimiento de las normativas. Nos ayuda también en la eficiencia operativa porque al contar con toda la información disponible de una manera actualizada, una manera certera, pues nos va a ayudar a disminuir tiempo, disminuir el uso de personal para la obtención de esa trazabilidad. Y como herramienta de marketing, ¿por qué? Porque tener un sistema trazable, totalmente trazable, ayuda a que nuestros clientes mismos puedan fomentar también, ¿no? Dar a conocer que esta empresa o esta asociación de productores manejan su trazabilidad de forma correcta, ¿no? Se puede utilizar como una herramienta de marketing. ¿Cuáles son los requisitos para participar de este programa? Tenemos que, bueno, en los dos programas en realidad, ¿no? Las empresas tienen que estar legalmente constituidas, un RUC activo y habido, haber realizado el test del exportador. En el caso de trazabilidad, la empresa debe de contar con una certificación orgánica vigente o que esté en proceso de renovación. ¿Por qué? Porque, como les digo, nos estamos orientando a alimentos orgánicos. Yo sé que la trazabilidad abarca cualquier tipo de sector, cualquier tipo de producto, o sea orgánico o no, sostenible o no. Pero en nuestro programa nos enfocamos en alimentos que cuenten con una certificación o que estén en proceso, ¿no? O que me digan, estoy interesada en certificar orgánico, quisiera que me ayudes, por favor, en mi trazabilidad, ¿no? Entonces ya se le piden una serie de requisitos. En los dos programas deben de firmar un compromiso, ¿no? Y una ficha de inscripción. Y en el caso de la trazabilidad, estamos abartando preferiblemente cultivos como mango, banano, castaña, granos andinos como quinoa, kiwicha, también el cacao y café, ¿no? Y, pero no nos limitamos a eso, ¿no? Para otras consultas, ¿no? Otras consultas, mejor dicho, otros productos, ¿no? Pueden escribirme sin ningún problema y consultar si es que en verdad podemos ayudarlos o no. Y en el caso del programa, ¿cuáles son las etapas? Es la evaluación de las, primero se hace la evaluación de las fichas de inscripción y la confirmación de las empresas, confirmación o denegación. Luego se realiza una capacitación en trazabilidad, ¿no? También para comentarles cuál es el proceso, la importancia, aspectos necesarios. La asistencia técnica con el consultor, ¿no? El consultor realiza una asistencia para que puedan ustedes implementar los registros de trazabilidad que les estuviera faltando o, en todo caso, mejorar los registros que ya tienen. Y, al final, la obtención del sistema de trazabilidad implementado con un certificado por parte de PROMPERU que les dice que ha participado la empresa del programa de trazabilidad y que ahora cuenta con un sistema totalmente adecuado, ¿no? Este programa se viene trabajando desde el año pasado de forma virtual. Nos ha ido muy bien. Las empresas han tenido muy buena aceptación de este programa. Considero que ha sido mucho más eficiente. Este año también el departamento va a trabajarlo de esta forma, va a trabajarlo así virtual, ¿no? Se pide mucho, sí, el compromiso de la empresa para poder hacer el seguimiento. Dura este programa en aproximado de cinco semanas nada más. Es un programa corto. Pero, al final, la empresa, pues, ya sale con un sistema de trazabilidad adecuado, ¿no? La capacitación también es de forma virtual. Así que estas son las etapas de este programa. También hemos manejado herramientas, ¿no? Hemos elaborado herramientas de trazabilidad. Tenemos un manual o una guía práctica para la implementación de la trazabilidad de banano orgánico. Una guía práctica para la trazabilidad en quinoa, kiwicha, la trazabilidad en el café orgánico, la trazabilidad en la castaña orgánica y en el mango orgánico, ¿no? Eso lo tenemos ya definido. Si ustedes necesitan información, ¿no? Quieren contar con estos manuales, ellos se los pueden enviar con toda la facilidad a sus correos, ¿ya? Para que puedan ustedes utilizarlos, ¿no? Porque la idea justamente de elaborar estos manuales así por producto es brindar a cada empresa que esté interesada. Si es café, se le brinda el manual solo de café para que no hayan confusiones con los otros registros. Antes lo teníamos juntos, ¿no? No sé si alguno lo tendrá porque he dado otras capacitaciones el año pasado, pero ahora ya los hemos separado, ¿no? Entonces está por cultivo, por producto. Estamos elaborando el de cacao también, que lo vamos a tener listo ya para el próximo mes y ya para poder también brindarles esa información. El de cacao estamos en todo el proceso. Antes de finalizar, como parte también de nuestras actividades, de las actividades como Departamento de Comercio Sostenible dentro del programa de trazabilidad, estamos viendo también el tema de la implementación de la tecnología blockchain. Por si acaso, si es que alguno también se encuentra interesado, hemos visto el año pasado en el caso de una prefectibilidad para el caso del café, ¿no? En blockchain. Es una buena alternativa también para los que cuentan con los recursos, dado que con blockchain se puede manejar muchísimo mejor una trazabilidad, ya que todo está digitalizado, todo está por medio así de un programa, de un software, ¿no? Entonces también podrían acceder ustedes a eso si es que tuvieran algún interés, ¿no? Pero lo básico es manejar un buen sistema de trazabilidad porque a raíz de eso es que nace el blockchain. Entonces eso ha sido mi intervención el día de hoy. Espero haya podido aclararles algunas dudas que ustedes hayan tenido en todo este proceso de certificación orgánica. Si es que no se animan aún, también pueden, ahí tienen mi correo para poder orientarlos, ¿no? En PROM Perú podemos darles la orientación necesaria, de repente el contacto con las empresas certificadoras también, ¿no? Todo lo necesario para que ustedes puedan acceder a estas certificaciones que son muchísimo, muchísimo solicitadas, muy solicitadas y que tienen muchísima importancia en la actualidad. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Creo que ahora vamos a pasar a las preguntas. Soy una empresa comercializadora de café. Para exportar el producto como orgánico, ¿sólo necesito solicitar al productor la certificación? Claro, necesitas de todas maneras asegurarte que la materia prima tiene certificación, ¿no? Entonces el productor, tú puedes solicitarle el certificado, ¿no? El certificado orgánico, el certificado de transacción también, para que con eso no tengas ningún problema, ¿no? Siempre asegúrense del tema del certificado, porque les pueden decir que cuentan con certificación orgánica, pero de repente están en actualización o de repente les toca renovación y ya venció, ¿no? Entonces sí o sí busquen que tenga el certificado. La siguiente pregunta es de la señorita Juana López. ¿Hay un directorio de empresas exportadoras de productos orgánicos? Como un directorio, no, pero sí cada organismo de certificación, ustedes pueden acceder de forma libre, ¿no? Entran a la página y pueden buscar los operadores certificados. Entonces ahí sale una lista de todos los operadores que maneja cada organismo de certificación a nivel nacional, ¿no? ¿Qué producto tienen? ¿Cuánto dura su certificación? ¿Qué ámbito es? ¿No? Si es campo, planta, proceso y qué productos, ¿no? Entonces eso podría ser. Nosotros de forma interna no manejamos todavía una base así de datos. La obtención de certificación orgánica aplica también para productos procesados. ¿Cómo sería su implementación si el producto pasa por un proceso industrial? Sí, también. También aplica para el caso de los productos procesados, ¿no? Ahí lo principal, bueno, es muy amplio todo, pero voy a tratar de darte un resumen. Lo principal es ver si es que vas a manejar solamente producto orgánico o vas a manejar también convencional. Si es así, tienes dos líneas de productos a procesar. Entonces tienes que tener un procedimiento para la diferenciación de estos, ¿no? Ver de qué número de días o de qué manera vas a evitar que hay algún tipo de contaminación de tu producto orgánico o el producto convencional. Tienes que garantizar cómo vas a diferenciar, ¿no? El auditor que vaya o la empresa certificadora que te evalúe tiene que ver si en verdad estás cumpliendo con eso, si es que en verdad el producto no tiene ningún riesgo de contaminación. Otro punto que tienen que ver es el tema de la limpieza de las maquinarias, ¿no? Si se va a realizar algún tipo de limpieza, con qué producto. También se ve el tema de las señalizaciones, los ambientes para el almacenamiento. Y el tema de los registros, ¿no? Si estás procesando orgánico, tener tu registro para producto orgánico procesado. Si estás procesando o vas a procesar convencional, ver que los registros obviamente se hagan, pues, en días diferentes, ¿no? Entonces, sí se puede, no hay problema, pueden acceder a certificación orgánica o a la implementación de la certificación orgánica para planta de proceso y también para comercialización, ¿no? Si lo quieres vender de forma directa. ¿Qué tipo de sanciones se aplican a los mercados internacionales cuando se comercializa un producto orgánico sin tener la certificación? Bueno, es un poco difícil que el producto sin certificado llegue, ¿no? Al mercado, pero sí hay, por ejemplo, si el producto llega contaminado, ¿no? Si tú le mandas el certificado, pero ellos hacen un análisis, porque ahora, por ejemplo, en Europa evalúan casi todos los productos que llegan, ¿no? Hacen un análisis químico y ven que es positivo para el tema de productos químicos, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es que el producto definitivamente no te lo van a comprar, ¿no? Otro que hacen es contactan contigo, contactan con tu empresa certificadora, ¿no? Es como que acusan, ¿no? Porque hay que hacer una investigación con esto y tú no puedes vender ya ese producto como orgánico. Y lo más probable, más que una sanción, yo creo que lo que te puede pasar es que pierdas tu certificación, ¿no? No vas a poder acceder o no vas a poder seguir vendiendo ese producto como orgánico. En algunos casos, no sé si se seguirá realizando, pero incluso ya en el mercado destino, si es que no es orgánico no contar con certificado, pueden incluso eliminar el producto, ¿no? Entonces, pierdes muchísimo, ¿no? Entonces, como sanción en el mercado exterior, en realidad es simplemente que no van a comprarte tu producto y posiblemente no te vuelvan a comprar como empresa. En el mercado nacional, si vas a incumplir con las normativas, ya la normativa peruana tiene en la última parte de la norma las sanciones, ¿no? Son sanciones económicas para diversos aspectos, ¿no? Diversos puntos de la norma. Entonces, también, ¿no? Revisar si es que va a depender, ¿no? Depende de qué sanción es el castigo, digámoslo así, ¿no? ¿Qué es aquello lo más resaltante que ha cambiado en cuanto a la normativa europea? Por ejemplo, para poder exportar maca y no a orgánico. Bueno, en el caso de la norma europea, como les comenté, se están volviendo muy, 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 muy incisivos en el tema del cumplimiento, ¿no? No están tolerando ningún mínimo de contaminación de los productos, ningún tipo de residuos, de residuos, ¿no? Que pueda haber residuos químicos dentro del producto. Otra cosa, otros cambios de esta normativa es el tema del grupo de productores. En grupo de productores sí hay más cambios, ¿no? Están pidiendo que solamente sean asociaciones de productores con un máximo de 2.000 productores, por ejemplo, que los productores no manejen más de 5 hectáreas, también eso es lo que está pidiendo, ¿no? Entonces, hay esos aspectos que tendrían que sí leerlo. Espero próximamente hacer una capacitación de actualización porque sí son varios aspectos que hay que considerar y que sí me gustaría compartirles. Para exportar ropa y algodón orgánico, ¿qué tipo de certificación orgánica recomiendas para exportar a Europa? ¿Y dónde se puede tramitar este certificado? ¿Cuánto tiempo y cuál sería el costo? En el caso de ropa de algodón orgánico, primero hay que ver por partes, ¿no? Tienes que ver en tu algodón de dónde proviene. Tu algodón tiene que ser orgánico. Entonces, eso aplica a una normativa orgánica para campo, ¿no? Para producción. Si tú lo manejas, si tú tienes tus campos de algodón orgánico, puedes aplicar a cualquiera de las normas, ¿no? Si vas a hacer Europa, aplicarías a la de Europa y a la de Perú. Ahora, si no, en todo caso tu proveedor tiene que brindarte el algodón con su certificado. En el caso del proceso para ropa o productos textiles, se tiene la certificación la Global Organic Textile Standard, que es la certificación GOTS, que también últimamente está dándose más a conocer. Tendrías que aplicar esta certificación, ¿no? ¿Dónde se puede tramitar el certificado? En realidad tienes que pasar todo el proceso, igual que él comentaba ahora, ¿no? Hacer la solicitud y todo. Es un proceso que tiene que también pasar por una auditoría, ¿ya? Eso lo puedes ver con alguna empresa certificadora. Lo que sí te puedo adelantar es que no muchas empresas certificadoras están acreditadas en GOTS, ¿ya? Eso sí, ténganlo en cuenta. Tienes que buscar ahí en la página de GOTS que te salen todos los organismos de certificación acreditados. Me parece que acá a nivel nacional es una sola, creo que es Control Union, podrías contactarte con ellos para que puedan brindarte esta información, ¿no? ¿Cuánto tiempo y costo? La verdad, en tema de tiempo, para que obtengas esa certificación depende mucho de la empresa certificadora, ¿no? Y el costo también, ¿no? Va a depender de dónde estás ubicado, cuál es tu promedio de producción, ¿no? Etcétera. Para la exportación de artesanías, ¿cuáles son los pasos para poder obtener la certificación? Ya, en el caso de artesanía no se aplica el tema de la certificación orgánica, ¿ya? Ahí se tendría que ver otro tipo de certificación. En el caso de artesanía yo recomendaría optar por una certificación de comercio justo, ¿no? Que trata más para el tema del productor, ya más que el producto, porque en orgánico no hay productos de artesanía certificados, no se contempla en ninguna de las normas. ¿Cómo puedo hacer mi constitución en cuanto a comunidades campesinas? Nosotros nos dedicamos al cultivo de orégano orgánico. Bueno, Norma, este sí es un tema un poco amplio, no sé si gustas, puedes contactarme por correo para orientarte, pero primero que la comunidad campesina tiene que estar como una entidad legal formada, ¿no? Constituida, tener un RUC activo y habido. Y con eso, a partir de ahí, poder implementar el sistema interno de control, ¿no? El tema de los documentos, las capacitaciones a los productores, las labores en campo que sean las adecuadas según las normativas y el tema de que no estén aplicando los productos químicos, ¿no? ¿Se puede certificar como producto orgánico después de haber sembrado guión y maíz? ¿Y hasta cuánto es el tiempo como máximo? Ya, aquí en el caso de haber sembrado o tener un campo con producto convencional, no se puede certificar de forma directa. Tiene que pasar un tiempo, un plazo. Depende de lo que uno quiera sembrar, si va a sembrar productos como frutales, ¿no? El plazo de transición, que se le conoce así, es de al menos tres años, tres años. Y en el caso de productos como hortalizas, productos anuales, ¿no? El plazo sería de dos años, ¿no? Antes de que puedan obtener la certificación. Recomiendo siempre de que si es que es un campo que ha sido trabajado de forma convencional, es decir, no orgánica, cumplan con todos estos periodos, ¿no? Dos años o tres años. ¿Por qué? Porque la verdad es que así se evitarían de que hay algún tipo de contaminación, ¿no? Se evita, se evita bastante. Entonces, es lo más adecuado y así pueden obtener su certificación de forma rápida, sin ninguna no conformidad u observación con respecto a las aplicaciones químicas. Para el PISCO, para poder obtener la certificación orgánica en plantas o en producción, ¿lo auditan? Sí, claro, de todas maneras, Roxana. Tiene que haber la auditoría tanto en campo como en planta, ¿no? Es igual. Cualquier producto que se vaya a procesar, se tiene que visitar estos dos puntos. Bueno, solamente creo que por ahí también vi una pregunta y no lo dije. El certificado orgánico, los certificados duran un año, ¿ya? Entonces, tienen que tener en cuenta eso para poder hacer las renovaciones. Y comentarles si es que tienen alguna otra duda, algo que no haya quedado resuelto. Ahí tienen mi correo, ¿no? Con todo gusto les puedo responder acerca de sus consultas. Nada más eso, Jocelyn, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su atención y espero poder encontrarlos en otra oportunidad.